Imagina por un momento que tu deseo más profundo es un barco. Este barco te lleva a través de los mares desconocidos hacia la realización de tus sueños. Hola, muchas gracias por estar acá. Hoy te traigo un audio que es muy poderoso y habla de la corona de los misterios del libro del poder de la conciencia de Neville. Todo se crea dos veces. Primero en nuestra mente y después en nuestro mundo físico. Así que mi recomendación para vos es que vayas y adquieras este libro. Vayas, lo leas y lo estudies. Hasta que lo internalices. Hasta que lo hagas tuyo propio. Hasta que ganes un mayor grado de conciencia. Y vas a ver como poco a poco, a través de esa información que es muy poderosa, vas a ir cambiando tu mentalidad. Y al cambiar tu mentalidad, vas a ver como poco a poco, vas a ir cambiando los resultados en tu vida. Así que te voy a dejar con esta poderosa enseñanza. Espero que la disfrutes. Imagina por un momento que tu deseo más profundo es un barco. Este barco te lleva a través de los mares desconocidos hacia la realización de tus sueños. La clave aquí es la asunción. Asumir que ya posees lo que buscas es el secreto. No tienes que esforzarte por ello. Simplemente debes creer que es tuyo. Como dijo William Shakespeare en Hamlet. Actúa en la asunción de que ya posees aquello que buscabas. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Lucas 1.45 Piensa en la asunción como la joya de la corona de los misterios de la vida. Al igual que la idea de la Inmaculada Concepción en el contexto cristiano, donde María concibió a Jesús sin ayuda de otro. La asunción implica que nace una idea en tu mente sin la influencia externa. Eres como María y esa idea es tu hijo mental. Debes alimentarla y ayudarla a crecer. Cuando imaginas vívidamente que tu deseo se ha cumplido, te elevas mentalmente a un nivel superior. Este acto de asumir que ya tienes lo que deseas, dirige todos tus pensamientos y acciones hacia ese objetivo. Es como un guía que te lleva hacia la realización de tus sueños. Recuerda que la vida es un drama psicológico. Todo lo que experimentas, cada evento en tu vida, está influenciado por tus creencias y asunciones. Entonces, aprende el arte de la asunción. Con esta habilidad, puedes crear tu propia felicidad. Al asumir que tus sueños ya son tuyos, diriges tu vida hacia la alegría y el cumplimiento. Todo el tiempo estamos pensando. Todo el tiempo estamos teniendo buenas ideas. Pero ahora, si no sabemos lo que queremos, vamos a ser un barco sin capitán. Vamos a ir a la deriva por la vida. Así que tenemos que saber qué es lo que queremos. El primer paso es definir qué es lo que quiero. Una vez que sabés lo que querés, tenés que ir y escribirlo. Porque al escribir, pensamos. Al pensar, lo hacemos en imágenes. Esas imágenes van a generar en nosotros una vibración. Y esa vibración va a traer poco a poco a nosotros personas y circunstancias. Una vez que lo escribimos y ya creamos la imagen de lo que queremos, lo que tenemos que hacer es sentir que ya es nuestro. Una vez que sentimos que ya es nuestro, lo único que tenemos que hacer es esperar la guía y el último paso tenemos que tomar acción en base a esa guía. Esos son los cinco pasos del proceso creativo. Saber lo que queremos, crear la imagen, sentir que es nuestro, esperar la guía y tomar acción.